13 sectores de la nación americana constituyen darle al señor potestad sobre sus estados de la misma manera debemos nosotros luchar porque el señor sea quien guíe nuestras vidas y darle gracias al señor que vivimos en este país tan lindo, en esta nación y nos sentimos muy orgullosos de ser puertorriqueños y de estar aquí celebrando esta unión y espero que pasen una tarde maravillosa como dije anteriormente y que nuestra música sea vuestro agrado, ok? ¿tú cómo estás? te llamaba para preguntarte cómo está tu vida lejos de ti vivarte caminando a solas y curando heridas día tras día creyó olvidarte pero amar el día no lo adquieres guirar ¿y tú cómo estás? bicho de rodillas esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía Origua ¿y tú cómo estás? ¿cómo te vas sin ti? no te encuentras en tu vida Tri�� a mi vida vacía ¿cuál es pensarte muy orgullosos de ser puertorriqueños y de estar aquí? No lo ves, desesperado, desventila que tú te olvidas, por eso te llamo, por eso te llamo. Y tú cómo estás, 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 si te llamaba para recordarte todo lo pasado, le sostendí. Con mi parte caminando al tren en busca de tus brazos, día tras día, creí olvidarte pero aparecías por tu alquiler esquina. Y tú cómo estás, mucho de rodillas, esperaba que vuelva tu amor a mi vida vacía. ¡Puerto Rico! Y tú cómo estás, cómo te vas sin mí, te has encontrado que vos no te esperas. Yo cómo ves, desesperado, desesperado, es mentira que pude olvidar, por eso te llamo. Y tú cómo estás, cómo te vas sin mí, te has encontrado que vos no te esperas. Y tú cómo ves, desesperado, es mentira que pude olvidar, por eso te llamo.